Hola mis amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Bambú del Aire, el fin de la jornada. Bajo una luz descolorida, corre y se mueve sin razón, gritando empúdica la vida, solo esperando la ocasión. De que la noche y voluptuosa, de que todo hasta el hambre aquieta, y se recata vergonzosa. Ah por fin ya, dice el poeta, mis vértebras como mi alma cansada ya, buscan la calma en sueños torturantes. Me voy a espaldas a acostar, y en vuestros sueños ocultar o tinieblas refrigerantes. El fin de una jornada, Bambú del Aire. Besitos, bendiciones, hasta la próxima, bye bye miau miau.